Hola, buenos días mi gente, ¿cómo va? ¿cómo estáis? Hoy he empezado el colegio, hoy empieza mi libertad, hoy empiezo ya a cambiar de aire, a vivir un poquito más la vida, a remontar todo, todo, todo lo mal que he pasado, hoy empiezo a vivir, hoy voy a resurgir de mi ceniza como dicen que hizo el ave fénix, hoy voy a empezar a volar con mis propias alas, no voy a dejar que nadie me las quite, no voy a dejar que nadie me las corte, no me voy a volver a agarrar, un clavo ardiendo, como he hecho esto, no sé si este vídeo lo verá ella, no lo sé, pero si puedo decir que ya ni de Bulgaria, que le gano, por lo menos, que a pesar de yo ser viudo, a pesar de tener los tres hijos cabras locas que tengo, porque es que los he consentido yo, que son mis hijos, los he consentido yo, y creo que no hay ninguna forma más grande en este mundo que te pueda dar uno a mi hijo, ¿verdad? Pero si quiero decirle a esta persona, quizás dentro de un mes o de dos me pueda arrepentir de lo que estoy diciendo ahora, pero si quiero decirle que ayer ir de Bulgaria, que es el amor de mi vida, ¿sabes? El amor de mi vida, estoy segurísimo, segurísimo, igual que estoy seguro que el día de mañana me arrepentiré de todas estas palabras, ¿sabéis? Me arrepentiré, pero quiero que sepa que voy a volar tan harto como pueda, que voy a disfrutar, que voy a vivir la vida, el día a día, que voy a disfrutar de esos tres hijos que Dios me ha dado, que son hermosísimos, y que creo que anoche anoche hice lo peor que pude hacer, que es llamarla a las dos de la mañana, con número oculto, para que, para que me lo cogiera, obviamente, porque las llamadas me las tiene, o me las tenía bloqueadas, igual que el Whatsapp, y el Facebook, el Instagram como no lo usa, pues no me ha bloqueado de Instagram, pero la llamé, porque la echaba de menos, la echaba muchísimo, y la he hecho muchísimo de menos, y la tuve que llamar, porque necesitaba oírla, y después de oírla, de decirme todo lo que me dijo, que, bueno, no fue nada agradable, la verdad, no fue nada agradable lo que me dijo, pero, hoy le pedí que me jurara por lo que más quería, cosa que ella no quiera a nadie, le dije que por lo que más quería, que me jurara que no quiera saber nada de mí, me puso la excusa de que no podía contestar al SMS que le mandé, y me llamó, dejé a los niños en el colegio y la llamada, para decirme que no quiere volver conmigo, que no quiere volver conmigo, que fuerte, Dios mío, Dios está para todo, conmigo se lució, se lució, pero sé que igual que me está dando pruebas de sufrimiento, me va a dar alegría, lo sé, así que, mi gente, perdonad por el torrón de vídeo que os he dado, y muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme, por hacerme reír, por todo, ¿verdad? porque al final y al cabo que somos, no somos nada, en esta vida venimos a vivir, no a sufrir, así que, por favor, disfrutar de la vida.